Bueno, el motivo de la celebración de esta noche de gala es justamente que cumplimos nuestros 30 años, el 30 aniversario. Vimos la necesidad de la gente, los inmigrantes que estaban llegando, necesitaban medio para comunicarse con los hispanos. Porque si antes la comunidad era pequeña y supimos superar muchas barreras, editar la guía hispana con pocas páginas, hoy en día que la comunidad es tan grande que ya contamos en Ontario con un millón de habitantes de habla hispana, yo creo que la chance es muy grande para seguir adelante. Siempre crecemos en ciudades donde la comunidad hispana ha crecido. En los últimos años, desde que he comenzado, vimos mucho crecimiento en las áreas de Milton, Burlington, Oakville, Georgetown y obviamente en áreas como donde estamos nosotros, Peel Region. La función electrónica de la guía hispana es una cosa sensacional. Hemos tenido respuestas de la comunidad sintiéndose muy cómodos porque pueden encontrar todo, absolutamente todo lo que se necesita. Y bueno, como toda compañía tenemos que estar en avanzada. Les agradezco muchísimo por estos 30 años y sinceramente la comunidad hispana es lo mejor que hay.